Ahora me pongo a formar. Bueno, con nosotros tenemos hoy en el ciclo de Ada Lovelace, tenemos a Javier Álvarez Liébana, también conocido como Dados de la Plas, ampliamente conocido divulgador en redes sociales, y que bueno, de formación en matemático, es doctor en estadística por la Universidad de Granada, y ahora mismo ya ha vuelto a su alma mater, a la Universidad Complutense, está de profesor allí, y también desde luego es un divulgador magnífico y especializado en temas de gestión de datos y sobre todo hacer comprensible a la gente la visualización de datos, la toma. Ha estado trabajando para la Dirección General de Salud Pública, como dice ahí, del Ministerio de Actuación, y se ha encargado de todo lo que es la visualización de datos, el análisis estadístico de toda la pandemia. Entonces, todo lo que nos tiene que contar va a ser muy, muy interesante, lo hemos vivido todo en nuestra primera, en la piel, y ya está, sin más, pues os dejo con Javi. Javi, cuando quieras. Perdón, porque creo que al compartir pantalla te he ocultado, creo. Creo que se ha puesto como en primer plano la diapositiva mientras hablaba, perdón. Sí, pero decía justo eso, así que bien. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este ciclo. Digo, a ver si lo uso de excusa para bajar a Granada, pero la fucking pandemia no da tregua. Y aunque pone ahí efectivamente Universidad de Oviedo, es verdad, como ha dicho que yo estoy en, ahora mismo en la universidad, bueno, estoy, empezaré el 1 de octubre en la Universidad Complutense, que es cuando se hace oficiar el contrato. Pero bueno, ahí he dejado Universidad de Oviedo porque actualmente, pues, estoy en la Universidad de Oviedo, aunque me voy a, vamos, esta semana me acabo yendo allí. Entonces, yo había preparado hoy como una mezcla entre cómo ha sido mi perspectiva de la estadística. Si veis que miro para allá es que tengo como la pantalla con la diapositiva, no es que esté pasando del tema. Yo había preparado como una mezcla de cómo he vivido yo el tema de los datos en pandemia y la importancia de saber explicar los datos, en concreto de la visualización de datos. He hecho como una mezcla. Entonces, bueno, por si acaso no, vamos, por si acaso no, que la mayoría no me conocerán, me presento así un poquillo, como ya he dicho, que me llamo Javi, de Madrid, de Carabanchel, de la parte de la buena, o sea, del Manolito, de donde, Manolito Gafotas no, del otro, ¿vale? Manolito Gafotas era del alto. Y yo como formación, pues hice licenciatura de matemáticas, fui la última promo de pre-Bolonia, que nos echaron así como venga que tenéis que acabar. Luego hice el máster en ingeniería de matemáticas, que es cuando empecé a pasar un poco al lado oscuro, porque yo en la licenciatura de matemáticas, me da vergüenza reconocerlo, no hice estadística, solo una, y la probé a tercera o cuarta de Chiripa, ¿vale? Pero no hice más estadística porque yo me fui por el perfil de astronomía y geodésia. Yo diría, soy astronomía y geodésia, cosas random de la vida. Pero bueno, luego hice el máster, que es donde empecé a estudiar, a tocar estadística, y luego hice la tesis en 2014, pues en la Universidad de Granada, con una FPI, hasta el 2018. Y en concreto, aunque mi campo de tesis nunca ha sido la ciencia de datos como tal, en el sentido de minería de datos o cosas así, sí que en el paso del máster a la tesis estuve trabajando, pues estuve trabajando en Everest, consultoría, Deloitte Consultoría, línea directa aseguradora, y en una startup que se llamaba Soulib, que hace de hecho cosas de reconocimiento, o sea, estaban en su momento, porque luego la compró Telefónica y no sé qué acabó, la idea era cómo hacer un traductor de lengua de signos a lengua castellana, con un aparatito, un brazalete que había, etc. Pero mi tesis en concreto fue de análisis de series temporales con datos funcionales. Datos funcionales, que es un campo muy amplio, que entran muchas cosas. En concreto, lo mío era ese campo. Bueno, esto es lo que había contado, que no me acordaba que venía. El tema de los datos en la pandemia, claro, yo lo he vivido primero como usuario, bueno, primero lo he vivido como ciudadano, punto número uno. Luego, como persona que trabaja con datos, que primero trabaja con datos, segundo, durante una etapa de la pandemia, pues tenía bastante tiempo libre, sobre todo en el primer confinamiento, porque tampoco podíamos hacer mucho, estábamos ahí confinados. Y entre una persona que consumía datos, una persona que conocía el tema de datos, pues empecé a hacer divulgación de estadística del COVID, pero fue más o menos circunstancial. No fue buscado, por así decirlo. O sea, yo de repente, yo notaba como que a la población se le empezaba a bombardear con una serie de conceptos, ideas, que a lo mejor para alguien que sepa un poco de datos, o simplemente un básico de matemáticas, pues eran cosas muy sencillas. En el sentido de que si la positividad, la incidencia acumulada, crecimiento, incluso se hablaba de derivadas durante un tiempo, etcétera. Que a lo mejor a alguien que tenga una base de matemáticas, pues le suena más o menos tal, pero a muchísima gente que no tiene una formación matemática y no tiene una formación estadística, de repente se le empezaban a bombardear de datos, y además lo hicieron, muchos de los medios lo hicieron sin contar con la gente de datos, que esto es lo más increíble, ¿vale? O sea, se les empezaba a bombardear con muchísima información, pero sin nadie, ya no te digo de divulgadora secas, o docente, o alguien que entendiese de datos y de comunicarlos, sino ni siquiera contando con gente que supiese realmente de datos. Que es verdad que al principio, pues todo fue, pues una... O sea, como todo fue periodismo de guerra, igual que la medicina fue medicina de guerra, o sea, al final era una urgencia que había y tampoco te podías poner a reorganizar temas, etcétera, ¿no? Pero sí que según fue avanzando, el tratamiento que se ha hecho en los datos desde los medios y desde las administraciones ha seguido siendo bastante desastroso. O sea, ya no solo desde los medios, en el sentido de... A mí una cosa que siempre me parece muy curiosa, que se tiene muy normalizado, ¿no? Que, por ejemplo, en la administración incluso, dentro de cada una de las pequeñas administraciones, o incluso consejerías, o dentro de los medios de comunicación, se haya normalizado, o sea, que me parece guay, que eso es lo que se debería hacer, que haya un equipo o personas de soporte informático, ¿no? Personas que dan soporte a toda una redacción, o a toda una administración en general. No es una persona que te da solo a ti, sino que está ahí para lo que se necesite, porque al final la informática, el soporte informático, pues es una cosa muy transversal que va a necesitar mucha gente. Pero, sin embargo, eso con los datos no se tiene interiorizado. Porque como ya hay alguien que ha hecho un curso de X en datos, ¿no? Pues ya es experto esa persona, ha hecho un máster, o a veces ni eso, simplemente un curso de unas horas, ya es experto en datos. Entonces, ¿para qué vas a contratar a alguien que sepa el dato? Sí, hay un señor que ha hecho un curso por internet y pues ya lo han traído, ¿no? Y, sin embargo, eso con la informática no sucede. O sea, quiero decir, siempre hay un soporte informático, un soporte incluso de desarrollo web, etcétera, etcétera. Pero los datos es como que, bueno, como que creemos que simplemente por manejar tablas de Excel, la mayoría de veces, pues ya sabemos de datos, al margen de nuestra formación o de nuestros conocimientos. Y hay una cosa que me ha dado mucha rabia a lo largo de toda la pandemia, que es el tema de la cobertura que se ha dado a todo lo que es estadística y datos en los medios. No porque la estadística sea más que el resto de patas. O sea, al final, dentro de una pandemia, pues hay muchísimas patas que son igual de importantes o otras más importantes incluso que la estadística. Pues medicina, biología, sociología, psicología, veterinarios que pasaron de su culo durante mucho tiempo, que eran los que más se habían tratado con este tipo de virus. Psicólogos por el tema de no sorprendernos que de repente se levante el estado de alarma y la gente se vaya de botellón, cuando era algo bastante obvio que iba a suceder y que había que tenerlo más o menos previsto porque iba a pasar. Pero, sin embargo, el tema de la estadística y de los datos es como que muchas veces en los medios, y no te hablo de medios, no te hablo de OK Diario, te hablo de medios especializados, incluso medios de periodismo científico, donde los datos han pasado un poco como sin pena ni gloria. Yo he visto, que me parece muy bien, insisto, porque es lo que hay que hacer. He visto reportajes entrevistando a un señor de la Universidad de Taiwán o del quinto pimiento de Mongolia o del lugar más recóndito de Chile porque es un experto, muy experto en un tema y se le ha preguntado, etcétera, etcétera, etcétera. Que está guay. Pero, sin embargo, al resto, o sea, cuando hablaban de datos, no se ha tenido ningún tipo de, no se ha tenido ese tipo de consideración. yo durante toda la pandemia me he llegado a plantear si realmente, ya no solo desde los medios, sino dentro de la ciencia, hay algún tipo de, respecto a la parte, a la gente que hace datos y a la gente que hace estadística, de, no sé cómo llamarlo, le he llamado clasismo científico. ¿Vale? He puesto este meme porque me parece muy reseñable, porque hay muchísimos biólogos muy enfadados foribundamente en Twitter porque un día un señor una vez dijo en un sitio un PCR en masculino, ¿vale? Y se ofendieron mucho y está guay porque estaba mal dicho y tal, pero luego todo el mundo habla de datos sin ningún tipo de pudor, ¿no? Yo no sé cuántas veces habéis escuchado el tema de crecimiento exponencial a lo largo de la pandemia, ¿no? Siempre era exponencial que yo preguntaba, joder, si cada día es exponencial, esa exponencial casi no la tiene. Quiero decir, en algún momento va a tener que llegar a infinito porque si está, ese exponencial, todos los días era exponencial. Crecimiento exponencial y mañana, crecimiento exponencial. Siempre era exponencial el crecimiento. El crecimiento exponencial, precisamente, la característica es que si lo continúas mucho llegará un momento en que se te salga de la gráfica, ¿no? Pues siempre estaba con una recta, más o menos, que creía que iba a tirar para arriba, pero lo llamaban siempre exponencial. Que además, el tema del exponencial me hace gracia porque al final, quiero decir, cualquier cosa, algo que decae también es exponencial porque le pones una constante negativa en la exponencial y ya está, ¿no? O sea, el tema de exponencial es un poco así, para los matemáticos es un poco ambiguo. Yo durante toda la pandemia, antes de empezar a trabajar en la Consejería de Salud o de estar más en el tema, mientras estaba en redes sociales y veía lo que se iba contando, lo que iba leyendo los medios de comunicación y al final las dudas que a mí me acababan llegando, mi sensación era como que el tema de los datos, pues bueno, se había dejado un poco al lado. Incluso, durante una etapa de la pandemia, se llegó a, no sé si desprestigiar, ¿vale? He puesto aquí un tuit, he quitado a la persona que lo escribió para que no, porque el objetivo no es hablar de la persona que lo escribió, ¿vale? Pero hablando de dataísmo y datafilia, ¿no? O sea, incluso casi como una enfermedad, en plan de, joder, esta puta gente que le gustan los datos, qué pesaditos son. Que lo hacían en un contexto en parte que lo entiendo en el sentido de que al final lo importante es convertir el dato en información, ¿no? No es tanto el dato, al final el dato es lo que tú tienes en tu Excel, pero eso a ti no te sirve de nada. El trabajo de un estadístico precisamente es convertir el dato en información. Yo tengo una serie de variables, tengo una serie de números, de datos y yo te lo voy a convertir en información útil para que tú puedas tomar decisiones o para que tú tengas un análisis de tal situación, una predicción, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que esta posición que la he escuchado luego ya no tanto, pero sobre todo al principio cuando se pedía, porque los datos en España ahora entraremos, pero en fin, ha sido un maldito desastre, pero cuando se pedía algo tan básico como que nunca se consiguió que es que se diesen datos los fines de semana, que no podía ser que en mitad de esto, teniendo en cuenta que además muchas comunidades lo hacían los fines de semana, no se hiciese esto los fines de semana y al final te decían, bueno, pero es que para hacer esto los fines de semana vas a tener que tener una persona trabajando los fines de semana porque no lo tenían automatizado, o sea, el problema de esto es que no se había hecho un diseño realmente eficiente de los datos, era todo manual, entonces claro, cuando tú tienes un procesamiento diario de datos manual, pues necesitas a mucha gente copiando y pegando Excel como locos porque no lo tienes automatizado, porque si tú lo tuvieses automatizado, pues igual que se hacen las descargas de muchas empresas o de muchos sitios por la noche, ¿no? de sus bases de datos, no es una persona, no es un umpaloompa que está ahí trabajando a las 5 de la mañana en el Banco Santander, voy a poner un ejemplo, es una persona que simplemente lo ha dejado programado, eso, y en España pues eso no se ha hecho desde las administraciones, pero incluso, ya digo, no es que no se haya hecho, ya no es que durante mi sensación al menos es que en los medios no se ha tratado a la estadística, a la gente que sepa de datos o la estadística en particular, como creo el rol que se merece en mitad de una pandemia, sino que además se ha tratado incluso con desdén, incluso con desprecio y casi como diciéndote, oye, tú que eres dataísta, no sé si es un estilo de arte o una enfermedad, no lo tengo muy claro, eres datafilio, datafílico, no sé muy bien cómo decirlo, porque durante buena parte de la pandemia yo incluso llego a escuchar esto de que los datos intoxican, de que muchos datos te acaban intoxicando y al final lo que intoxica no es el dato en sí, o sea, lo que intoxica no es que tú tengas mucho dato, lo que intoxica es que no tengas, no cuentes con gente experta en convertir ese dato en información, o sea, el problema no es el dato, el problema es que intoxica es al final la persona, bien por negligencia o bien por que quiere intoxicar a derecha porque, bueno, se quiere montar su bulo particular, ¿no? Y en España, bueno, ahora ya nos pillamos un poco más lejano porque ya no estamos tan pendientes de esto, pero me hice captura del último informe de la COVID para que no se nos olvide que durante toda la pandemia ni siquiera, porque yo al principio de la pandemia entiendo que la prioridad no estaba en la parte estadística ni en la parte de los datos, ¿no? Digo, lo entiendo, no que lo comparta, que no sea una prioridad también, pero bueno, lo puedo llegar a entender porque había una otra emergencia, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando llegamos a los veranos o a los periodos donde ha habido menos, menos, presión, incluso el verano de 2020 en muchas comunidades que había incluso sin casos, que no se hiciese un replantamiento realmente de qué se estaba haciendo con los datos y cómo se estaban reuniendo en el ministerio, o sea, que no puede ser que estemos manejando una situación tan, tan, tan grave como una pandemia cogiendo 17 archivos de 17 comunidades, 17 Excel, cada uno con sus códigos, sus historias y sus tal, para luego agregarlos en un PDF, que bueno, luego ya, no sé si veis aquí, pero este enlace que aparece por aquí, que esto no sé si mucha gente lo ve en los PDFs, pero pusieron tras quejas o bueno, o lo hicieron porque les apeteció, no sé si fueron por las quejas, un enlace que es aquí un CSV de algunos datos que ellos te dan, no es esta tabla, por supuesto, pues han puesto unas variables de casos fallecidos y no sé qué y con eso tiras, pero durante muchísimo tiempo solo teníamos un PDF, o sea, se me ocurre una, yo creo que hay muchas formas de trabajar los datos, el proceso, el flujo, bla, 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 todo lo que conlleva, pero si hay una forma peor de hacerlo es, uno, trabajar con Excel como si fuese una base de datos que no lo es y dos, luego todo eso encima que la única herramienta que tengas es un PDF, que el PDF está bien para la comunicación a nivel, a nivel persona, me refiero, yo como ciudadano el PDF es cómodo porque un CSV, por ejemplo, pues obviamente para leerlo es un puto infierno, ¿no? O sea, solo ves cifras separadas de comas, un CSV está pensado para leerlo un ordenador o una máquina, no está pensado para leerlo un humano, pero claro, si no daban ningún tipo de opción hasta que la dieron con ese archivo que colgaban, tú solo tenías un PDF estático para trabajar, o sea, toda la gente que estaba dedicándose a intentar modelizar, analizar, predecir, etcétera, etcétera, lo único que tenía era un PDF estático, ¿a qué me refiero con estático? La serie consolida, la serie de datos, el dato de hoy, el dato de ayer dado hoy, no es el mismo que el dato de ayer dado ayer, o sea, el dato de ayer dado ayer puede ser 10 casos y el dato de ayer dado hoy, pues a lo mejor son 12, porque se ha encontrado que un caso no se había apuntado, porque había habido un error en las tablas, porque se ha descubierto un fallo de no sé qué, por lo que sea, pero siempre que se da la noticia esta de hoy en España no sé cuántos casos nuevos y no sé cuántos fallecidos, realmente no son de las últimas 24 horas, es simplemente que en el acumulado hay más 10.000, pero no son 10.000 de las últimas 24 horas, son 10.000 de las últimas 24 horas de ayer, de hace 5 días, de hace 18 y tú no sabes a dónde van esos datos, no le puedes imputar una fecha porque a ti solo te están dando un PDF estático, te están dando una foto fija que sacan a una hora, no te están dando un CSV, un Excel, un archivo de lo que sea, da igual el formato, algo que te corrija el anterior, el histórico nunca lo llegaron a corregir, para eso estaba luego el Carlos III pero que tapaba varios días en consolidar y además no cuadraban siempre las fechas porque tenían distintas definiciones que los datos de sanidad porque al final ya no es todo lo que es en el PDF para el ciudadano, es que la única manera que tenían de presentar los datos era un PDF, ¿por qué? Porque el diseño de todas las bases de datos, bueno bases de datos, el diseño de todo el flujo, o vamos a llamarlo de alguna forma, a lo largo de la pandemia se me ve, se me oye que me pone que mi conexión es estable, inestable, se me ve, ¿no? No me he cortado, no me he ido. No, 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 se escucha bien. Sí, sí, está bien. ¿Alguna vez se te ha entrecortado? De hecho, creo que ahora se te ha entrecortado. Vale, gracias. Que el problema final de todo esto es que en... ¿Se me entrecorta? Sí, ahora no se te ha escuchado. ¿Se me ve bien? Verte... Bueno, ahora estás con los ojos cerrados. ¿No se me oye? Hola, hola, hola. Sí, 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 se te oye. Vale. Se te oye, pero no se... Se te entrecorta y a veces se te para el vídeo. Ah, vale. Voy a cerrar aquí cosas que puedan estar consumiendo, por si acaso. Cierra el BigTorrent. Joder, el BigTorrent, eh. ¿Se sigue usando el BigTorrent? Sí, hombre. ¿Sí? Es que pague Netflix ya. Me he hecho un burgués, la verdad. Lo confieso. Me he hecho mal. Para resistencia. Ya parece que tienes aquí a tope, parece. ¿Sí? Vale. Que al final el problema de todo esto no es tanto cómo lo acabes produciendo, que tengas un mal formato de comunicación para la población, que es muy importante cómo comunicas un dato, porque es cómo lo conviertes el dato en información, cómo le está llegando a la ciudadanía, sino que todo el proceso siempre se ha pensado para un consumo puramente artesanal y humano. O sea, nunca, todo el proceso nunca se ha pensado para que los datos puedan ser explotados de forma sistemática. Cuando digo explotados es que tú puedas cruzar tablas, que tú puedas usar una tabla para analizar no sé qué. Ya no digo a nivel interno. Nunca han estado pensados en un join entre dos tablas directamente. Porque muchas veces coges una tabla y tiene de campo identificador un documento de la persona y coges otra tabla y tiene documento de identificador otro documento distinto que no tiene nada que ver con el primer. Debería ser precisamente un campo identificador la garantía es que sea unívoco, para que tú puedas hacer los cruces. Y eso no se ha hecho porque desde el primer momento se ha pensado siempre para un uso humano, vamos a decirlo así. Un uso humano en el sentido de artesanal. De pues yo soy un señor, una señora que voy a coger el PDF, voy a ver la tabla, voy a decir no sé qué en Twitter y ya está. Pero no se ha pensado su explotación desde el principio y cuando tú no piensas ya en la propia concepción y en el propio diseño que eso pueda pasar, pues luego es imposible. Con el sistema que había ya era imposible hacer otra cosa que no fuese un PDF. En parte porque no se ha contado así como se ha contado con sociólogos, con psicólogos, informáticos, etcétera, etcétera, hay muy pocas rincones de la administración que se haya contado con gente que sabe de estadística o que sabe de datos. De hecho, mi caso particular en Asturias es particular y diferente precisamente porque no ha sido el usual. No se ha contado y ya no te digo ni siquiera en medios de comunicación para explicar ciertas cosas. Entonces al final por los que hemos trabajado un poco en esto y que nos ha tocado mancharnos las manos, pues yo tenía la sensación de estar haciendo esto todo el rato. ¿Vale? O sea, mi vida era esto básicamente. Da igual que estuviese sacando tierra con esa mierda de excavadora porque te iban a llegar otros 200 Excel con otros 200 problemas, con Tildes, con, bueno, todo lo que se imagina que se va a hacer más el manejo básico de datos, pues todo mal. ¿Vale? Ya digo, desde la PIA, desde el propio edificio. Claro, lo mismo que luego decían y oías hablar incluso a algunos que tenían cargos o que estaban al frente de algunas instituciones. Bueno, es que matemáticas, es que la pandemia es muy compleja porque no todo es modelizable. Digo ya, no todo es modelizable. Es cierto que no todo es modelizable. ¿Vale? No todo en matemáticas se puede modelizar. Que eso también, la pandemia nos ha servido, digo, como colectivo de estadístico, matemático, experto en datos, como lo queramos llamar, a la gente que hace cosas de datos, yo creo que nos ha servido también bien en el sentido de un bañito de humildad. ¿No? Porque en la carrera te da mucha la matraca con que las matemáticas, lo típico, ¿no? La típica frase de todo en la naturaleza son matemáticas, las matemáticas están en todo, es la base de la naturaleza, es el idioma, ¿no? De la naturaleza, no sé qué, no sé cuántos, como si todo pudiese ser modelizable. Y a veces no todo puede ser modelizable. O no, o si puede ser modelizable, no va a poder tener luego una aplicación práctica esa modelización. Y es cierto que hay cosas que no siempre se van a poder modelizar. Pero muchos de los impedimentos que muchos de los problemas que ha habido con el tema de los datos y de los modelos ha sido directamente por un problema en su producción de datos. ¿Vale? He traído aquí un ejemplo para que veamos el tema por si alguien no está muy al tanto, aunque intuyo que sí, de cómo está el tema de los datos en España. He traído un tuit de Jaime Gómez Obregón que imagino que muchos les conoceréis en Twitter. Es un ingeniero de software que ha hecho bastantes interfaces, aplicaciones de buscador de contratos en el gobierno de Cantabria, etcétera. Y a mí me hizo mucha gracia porque yo no lo conocía esto. que es que los datos de la RAE no te los puedes bajar. Ya no es que no te los puedas bajar en el sentido de no tengo un enlace para bajármelos, que si tienes ciertas dotes de informática dices, bueno, scrapeo la web, meto ahí un código que te lo pueda bajar y ya está. No, no, es que tiene copyright. Pero no solo tiene copyright las palabras, las definiciones, es que tiene copyright las palabras también. O sea, el de Mario, que es directamente la lista de palabras, tiene copyright. y tú no, por eso, tú te metes en la RAE y no hay ningún tipo, el de Mario sí te lo puedes descargar, pero las definiciones, no hay ningún tipo de enlace para que tú te puedas bajar esos datos. Que mucha gente dirá, ¿y tú para qué coño quieres bajarte los datos de la RAE? Bueno, para empezar, para entrenar a todo lo que sea, ahora que está muy de moda el GPT-3 y todas estas cosas, todo lo que sea entrenar a algo que va a tener que interpretar un lenguaje, joder, qué mínimo que tener el listado de palabras de un idioma y sus definiciones, incluso, pues si puede hacer algún tipo de cruce ya más complejo, rollo por semántica o yo que sé, lo que sea, pues en los datos de la RAE no te los puedes bajar y no solo no te los puedes bajar, sino que aunque consigues bajártelos, no los puedes usar porque tienen copyright directamente. Y esto que es una anécdota que dirás, bueno, pues la RAE tampoco es tan importante, al final, es cómo están los datos en España, que hasta ahora pues solo la gente que hacíamos estadística o que se tenía que lidiar con el tema de los datos en el día a día o gente de Data Science o informáticos, etcétera, éramos los que protestábamos un poco de pero vamos a ver, cómo puede ser que yo para tener este dato tenga que mandar 18 mails al ministerio o a la institución X para que me los acaben enviando por mail en un Excel cutre en lugar de tener habilitado una plataforma de datos abiertos que me los permita dato abierto, que no es un PDF, es un dato abierto. Que yo pueda modificar y yo pueda manipular después. ¿Cómo es posible que no haya nada de eso en la administración en España, etcétera, etcétera, etcétera? Eso que se veía ya, lo que ha sucedido con la pandemia como muchísimos otros campos, pues la precariedad en muchos sectores, etcétera, ha llegado a una situación de presión tal en la pandemia que de repente ha petado. O sea, una situación que iba más o menos sosteniéndose entre comillas de parche en parche, bueno, pues ahora encargo no sé qué proyecto a no sé qué empresa y que más que un parche para esta parte del software y luego dentro de 15 años llamo a otra consultora y me cobrará otra pasta para que me haga otro parche sobre el parche que me había hecho la otra, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando tienes una situación como la de la pandemia, ese parche sobre parche no te va a funcionar porque tienes una tensión en el sistema que al final te va a acabar petando. Y lo más grave para mí no es tanto que eso haya sucedido que si manejabas datos en España ya sabías que en algún momento iba a suceder. Eso. El suceder me refiero en el sentido de mira, es que la estructura que tenemos de datos en la administración española es una puta mierda y no se puede hacer nada. Para mí el principal problema es que los medios de comunicación en general, salvo honrosas excepciones que he traído aquí una por poner un ejemplo, no les han dado eco a esa parte de los datos. Si comparamos, os invito a que busquéis noticias de coronavirus en Google, ¿vale? E id mirando los campos de la gente en plan pues, digo, gente a la que entrevistaba en los medios para hablar de todas las patas que al final intervienen en una pandemia, ¿no? Pues veréis a biólogos, a médicos, a físicos, veréis a psicólogos, a veterinarios, a sociólogos, a incluso a politólogos por el tema de cómo va a configurar luego el mapa electoral, no sé qué, no sé cuántos. Pero si hiciésemos una lista de una tabla de frecuencias de cuánto aparece cada una de las ramas, por así decirlo, que no es porque una sea más importante que otra, sino al final distintas patas que van a tener que entroncar en la gestión de una pandemia, vais a ver muy pocas noticias y muy pocas apariciones sobre el tema de los datos. Ya no te digo sobre el tema de la estadística, pero bueno, el tema de los datos que es un poco como más amplio, sí, hay una noticia cuando hay un error, rollo, pues el Ministerio de Sanidad ayer no contó no sé cuánto, o sea, se ve la consecuencia, eso sí es noticia, pero que digan, bueno, vamos a hacer un monográfico, igual que hemos hecho uno sobre la espícula de no sé qué historia del virus, vamos a ver, vamos a traer a Pepito, Menganita y Fulanita que saben de estadística o de datos para ver y que den su opinión y qué soluciones proponen para el tema ya no solo del análisis de los datos sino de su propia producción. Yo he sido muy pesado en redes con el tema del Excel, la gente me dice que soy muy pesado con el tema de no usemos el Excel como base de datos, he traído aquí tres ejemplos pues hay que no los conoce muy típicos de lo que sucede cuando trabajas como se ha estado trabajando en España con el tema de los datos. El primero es uno muy antiguo, ¿vale? que ha habido una actualización que ha habido una actualización en 2021 pero que no he podido no me dio tiempo a buscarla he puesto de 2016 porque los autores han vuelto a hacer un análisis y no ha mejorado la cosa. O sea, este artículo salió tuvo mucho impacto de hecho veis que tiene ahí 133.000 descargas se supone que a ver si había servido para mejorar algo pero no ha servido para nada por el artículo que leí hace poco en el 2021. Básicamente que hicieron un metanálisis de muchos estudios de biología y se dieron cuenta de que en un 20%, o sea, en uno de cada cinco papers relacionados con la genética estaban mal debido al uso del Excel porque los nombres de los genes pues tienen nombres a veces raros y se confunden con fechas con fechas en el sentido de mes-año. Os he puesto aquí la noticia de España que fue la hostia no sé si os acordáis de marzo de 2021 quiero decir no estamos hablando de marzo de 2020 en el sentido que es que todo está saturadísimo no es la prioridad vamos a tirar para adelante hay una cosa muy loca vale no te hablo de ya un año después seguían pasando cosas como esta que es que de repente aparece un artículo en The Lancet ¿vale? diciendo que en The Lancet la revista médica diciendo que los menores que en España la mortalidad en niños era muy loca pero rollo un 40% un 30% y se publicó en The Lancet luego lo tuvieron que corregir ese artículo llegó a salir cuando lo ven esto los pediatras de España dicen pero ¿cómo es posible? si yo no o sea yo no estoy viendo esto en la consulta vale que obviamente mi imagen particular no tiene por qué reflejarla en global pero joder si todas las imágenes de todos los pediatras decían que ellos no estaban percibiendo eso no lo estaban viviendo como tal ¿cómo es posible que se hubiese publicado eso? y resulta que es que los investigadores pidieron el archivo oficial o sea dijeron que vieron un mail al Ministerio de Sanidad oye ¿nos podéis enviar los datos de casos desagregados por edad? ellos dijeron vale os los enviamos coño pues si tú lo pides al Ministerio de un país pues te fías ¿no? aunque el dato te parezca un poco un poco así extraño les enviaron los datos y resulta que como internamente incluso ya no solo lo que publican hacia afuera sino que internamente se trabaja con Excel sobre Excel para el tema de los datos las fechas que guardan tenían el formato del Excel antiguo que básicamente es día a día y no lo habían cambiado que lo puedes cambiar pero con lo que venía por defecto ¿no? la fecha puesta como día a día mes a mes año a año ¿vale? con dos cifras en el año también de forma que cuando eso lo leyeron cuando tú te bajas un CSV de esa manera y lo lees a través de cualquier tipo de software esa fecha el ordenador no tiene capacidad para discernir a alguien que ha nacido en el 2018 que alguien que ha nacido en 1918 porque le has puesto un 18 solo al final ¿vale? pues eso es lo que había pasado estaban cogiendo gente de más de 100 años como si fuesen niños porque ellos el archivo que se les mandó pues la edad cuando se hizo la conversión a años pues ponía dos años tres años cuando era gente que tenía 102 años 103 años que pues tiene sentido que haya una mortalidad muy alta cuando no había todavía mucha 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 vacunación porque este titular es de marzo pero el paper es con datos del 2020 todavía y os he traído otro para que veamos que no solo sucede aquí este también se hizo muy famoso que es los 16.000 casos que de repente perdió el Reino Unido ¿vale? Allí no tengo muy claro cómo funciona el tema obviamente no sé si fue un error puntual o si están tan mal las estructuras la producción la base de datos como las tenemos en España pero me hizo mucha gracia ver que no solo sucedió aquí no sé si lo visteis esto pero básicamente el Excel tiene un tope de filas que lo puedes cambiar si sabes un poquito modificar pero por defecto tiene un tope cuando llega porque no está pensado para almacenar grandes cantidades de datos no es una base de datos es una hoja de cálculo no una base de datos entonces cuando llegó al registro al que sea al que tiene tope no me acuerdo cuál era lo que hace Excel es sin avisarte empieza a reciclar es decir he llegado al tope que tú me quieres meter mil casos más mil filas más bueno pues yo te voy a machacar mil filas voy a coger las últimas las primeras mil filas y te las voy a sustituir o las últimas mil filas no sé cómo lo hace la verdad porque nunca he llegado a ese tope y te las machacaba y de repente un día se dieron cuenta en Reino Unido que es que les faltaban casos pues se debió de machacar registros de fechas de las que hubo muchos casos y de repente el acumulado fue hacia atrás y eso en España también ha pasado en España hemos tenido no sé si lo viste en un momento pero hemos tenido hemos resucitado a gente ¿vale? tú veías el acumulado y cuando hacían la resta de la de ayer Javi te hemos perdido otra vez a nada hombre gracias el aviso de Zoom de que la reunión está siendo grabada me lo ha dicho tres veces de que me conecto de nuevo entonces al final acaba mucha gente cuando acaba ¿no? mucha gente que dice bueno pero tampoco es tan importante el cómo estés produciendo los datos o qué herramientas estés usando ¿no? en plan de bueno si todos sabemos un poco manejar Excel y tal pues da un poco igual tampoco si yo mucha gente al final hay mucha gente que es muy 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 buena en Excel y probablemente esa gente muy 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 buena digo Excel por poner un ejemplo muy buena en usar una herramienta que no está diseñada para la cosa que está haciendo y a lo mejor es un experto en eso pero pongo el ejemplo he puesto ahí como si fuese una cita de Confucio ¿vale? pero tampoco tiene mucha mucha historia simplemente he puesto como esa esa frase que siempre me hace mucha gracia de no yo es que a mí yo sé mucho de Excel y sabiendo mucho de Excel yo puedo hacer no sé qué digo sí genial a lo mejor es un genio comiendo una sopa con tenedor si no te lo niego y a lo mejor incluso la comes mejor que yo con cuchara no te lo voy a negar pero sigues siendo una persona que está comiendo sopa con un tenedor ¿por qué estás comiendo sopa con un tenedor? porque en algún momento si estás comiendo sopa muy deprisa y no estás muy concentrado pues te va a salir mal obviamente en lugar de que si las estuvieses comiendo con cuchara es una gilipolle de ejemplo pero es un ejemplo que me hace a mí mucha gracia con el tema de la producción de los datos y en España hemos tenido dos problemas la producción que es un tema a lo mejor más técnico en el sentido de no solo entrar a la estadística sino que entrar bueno entrar a la ciencia de datos como concepto entre la parte de informática también etcétera un poco hacer un sistema que uno sea fácilmente explotable luego al final del proceso y sobre todo que pueda ser útil para aquellos que lo van a usar que al final muchos de los que van a usar no solo va a ser la ciudadanía sino que van a ser pues científicos los propios médicos etcétera y contar un poco con todos para organizar un flujo de datos que tenga sentido pero incluso aunque ese flujo de datos hubiese tenido sentido y hubiese estado montado luego ha habido un gran problema en la parte de la comunicación de los datos no se ha puesto ningún tipo de empeño en la divulgación de los datos o sea el ministerio daba una rueda de prensa cada día se hablaban de cosas que muchas veces no tenían nada que ver con el tema de los datos porque básicamente un rueda de prensa entre las preguntas y las respuestas muy política al final porque los daban al final personas que dependían de cargos políticos obviamente entonces era una rueda de prensa en la que se informaba se informaba pero la sensación era de que se daba una rueda de prensa al menos la mía se daba una rueda de prensa todos los días uno para no decir nada y dos tampoco estabas tranquilizando no digo tranquilizar en el sentido de engañar a la población sino tampoco estabas a mí una de las cosas que me pasó cuando empecé a divulgar yo no la hice adrede o sea yo de repente empezaba a comentar pues estaba aburriendo mi casa en las stories y rollo pues mira la curva esta no sé qué país me acuerdo que además ponía como países de muy lejos porque hubo un momento en que Mongolia incluso no tenía casos y se estudiaba el porqué y no sé qué ponía como cosas en las stories de analizando un poco los datos así en plan war replay grabando la pantalla del ordenador con el R la pantalla destelleando en la imagen o sea todo muy cutre pero me empecé a dar cuenta que a la gente no solo le interesaba sino que la gente era una necesidad que tenía en el sentido de incertidumbre en plan de mira es que no tengo ni puta idea de lo que está pasando porque cuando me lo están explicando no me están ayudando a entenderlo no me están convirtiendo el dato en información me están hablando de positividad incidencia acumulada tendencia número R reproductivo y no sé qué pollas que yo nunca he visto en mi vida y en lugar de tranquilizarme me está angustiando más porque no sé no sé no la gente tampoco quería yo creo a veces que tomamos un poco a la gente como muy por tonta con rollo paternalista no en plan de no vamos a decir a la gente que todo está bien para que la gente pues no se preocupe yo creo que al final cuando tú le explicas a la ciudadanía la realidad aunque a veces la realidad pueda ser más grave que en otros momentos ya simplemente el hecho de estar entendiendo lo que está pasando yo creo que eso ya tranquiliza simplemente el hecho de estar entendiendo lo que está pasando no tener esa incertidumbre y sobre todo al principio no se hacía ningún tipo de comunicación comunicación que es clave para dar un contexto y el contexto es clave para evitar muchos de los infinitos esto la gente de maldita que tiene lo de maldito bullying neutral que tienen que estar hasta el coño de desmentir no te bebas lejía por favor que te vas a morir o sea llegará un momento en que no sé te tendrán que avisar que no te comas tu mierda que no es bueno o algo así y estarán altos de desmentir muchos de los bulos pero muchos de los bulos relacionados con los datos siempre va a haber bulos obviamente y siempre va a haber bien bulos por la situación de cada persona que se aferra a lo que sea bien bulos dirigidos porque se quiere bueno causar cierta situación de incertidumbre o de lo que sea porque tiene unos fines políticos o económicos o lo que sea siempre va a haber bulos obviamente pero muchos de los bulos involuntarios por así decirlo de bueno es que tampoco esta persona tampoco se está creyendo este bulo por maldad o porque sea tonta es porque nadie le está dando herramientas para entender los datos y para entender lo que está sucediendo y muchos de esos bulos pues ya no han sido evitables os he traído lo he llamado mi quinteto favorito ¿vale? de mis cinco no sé si llamarlo bulos ¿vale? pero falacias estadísticas o bulos que ha habido a lo largo de esta pandemia el primero es que soy fan no lo pone ah sí sí lo pone vale digo que la viñeta es de XQC XKQC XKCD coño XQC es un es un señor que hace cosas de tweets tiene muchas viñetas ¿vale? de estadística matemáticas en general pero a mí esto me ha hecho muchas gracias sobre todo en la pandemia ahora con el tema de las vacunas ¿no? o con el tema de fallecidos en plan de pues si sobre todo al principio no sé si os acordáis que había tweets de pues si estamos a 100 fallecidos al día dentro de un año estaremos cada día se incrementa no sé cuánto dentro de un año ya no quedarán población en España ni en el mundo porque nos habremos muerto todos y no sé qué ¿no? porque hacían una extrapolación decían pues bueno vamos a asumir primero que todo es lineal en la vida nadie nos ha explicado así que las cosas no siempre son lineales y vamos a extrapolar vamos a extrapolar siempre vamos a trazar una recta y lo que suceda será que la extrapolación yo mismo he hecho yo por ejemplo durante la pandemia que eso es algo que a veces no se ha entendido muy bien porque la gente lo pedía y pues habrá gente que me habrá dejado ese equipo que no se lo he dado yo durante toda la pandemia no he hecho ninguna predicción ¿vale? yo sí he trabajado con datos COVID antes de estar en la parte de Asturias incluso pero que esos datos obviamente no los puedo usar a nivel externo porque son privados digo cuando estaba afuera datos que cualquier persona podría encontrar ¿no? al final y he estado haciendo análisis COVID incluso trabajando en algún en algún paper con alguna otra persona o sea he hecho al final mi trabajo es estadística de datos funcionales que en el caso del COVID pues es perfecto porque son curvas y además es que mi tesis precisamente iba de datos funcionales en relación con ecuaciones diferenciales que es básicamente cómo se modeliza o una de las formas de modelizar una pandemia ¿no? mezclar la parte de ecuaciones diferenciales con lo estocástico con lo aleatorio pero yo en redes por ejemplo en público nunca en toda la pandemia he hecho ningún tipo de predicción aunque yo tuviese en mi ordenador la predicción o un modelo que a veces funcionaba bien y a veces funcionaba una puta mierda obviamente porque me parecía que es jugar un poco con las expectativas de la gente pero las extrapolaciones si se avisa que es una extrapolación y que tiene un fin concreto no me parece mal en el sentido de mira vamos a tener tantas vacunas si siguen llegando al ritmo que están llegando las vacunas de las últimas semanas pues estaremos en tal fecha de vacunación y obviamente sabemos que esa fecha se va a acelerar pero esa es como el peor de los escenarios pues me acuerdo en marzo ¿no? el peor de los escenarios es que en el 2022 estemos en 70% de vacunados pero esto es una extrapolación que en cuanto se acelere el ritmo pues la fecha va a bajar etcétera etcétera si se hace ese tipo de matizaciones dando contexto al final a los datos el tema de la extrapolación bueno es una herramienta es una herramienta más además también sirve un poco para darte cuenta de que se necesitaba acelerar ¿no? en ese momento el ritmo de vacunación porque si no no se llegaba pero claro cuando no se da ese contexto cuando tú simplemente dices bueno tengo dos puntos trazo la línea a tomar por saco por cierto lo de los dos puntos el otro día me hizo mucha gracia vi un un tuit de alguien yo creo que a veces o sea yo creo que a veces son cuentas que que saben del tema pero lo hacen a tres para luego echar carrillo porque si no no me lo explico ponían dos puntos no sé si lo visteis un punto en la palma bueno en palma de mallorca porque se había equivocado de isla para empezar y un punto en el etna ¿no? y decía que qué casualidad que los dos volcanes estuviesen unidos con una línea recta yo me imagino a Euclides descojonándose en su casa ¿no? porque al final quiero decir dos puntos siempre tienen una recta además es única bueno si estamos en una geometría usual Euclides y la que manejamos todos la que podemos dibujar al final en un en un papel ¿no? me hizo mucha gracia que estaba viendo los dos puntos que qué casualidad que estuviesen que estuviesen unidos el segundo del quinto favorito este es el sesgo del superviviente ¿vale? sesgo del superviviente hemos tenido en toda la pandemia todo el rato en cualquier cosa sesgo del superviviente pues el que no lo conoce es se llama el sesgo del superviviente porque nació en la segunda guerra mundial ¿vale? bueno le pusieron ese nombre en la segunda guerra mundial los británicos estaban siendo masacrados por los nazis sus aviones ¿no? y estos eran los aviones que les volvían a la nave los que sobrevivían pues hacían como una especie de mapa de calor ¿no? los puntitos rojos son donde había impactos y donde no hay puntito rojo pues no había impactos y entonces ellos lo que querían era reforzar los aviones obviamente la respuesta fácil y sencilla es refuerza todo ¿no? pero había dos problemas uno no iban sobrados de dinero precisamente en mitad de la guerra mundial y segundo si tú blindas todo el avión lo mismo el avión pesa tanto que no te despega ¿vale? y se te une entonces tienes que intentar ser lo más efectivo posible en el blindaje y les llevaron estas esta imagen obviamente es una recreación pero llevaron este tipo de datos a la gente que les ayudaba en la universidad de columbia en estados unitos un grupo de estadísticos entre ellos un Abraham Wall que si alguien ha hecho contraste estadístico le sonará porque porque tiene un test que se llama test de Wall de hecho y la respuesta les dejó a todos locos porque cuando este hombre recibió este tipo de datos lo que dijo le dijeron ¿dónde tenemos que en qué zonas de las rojas tenemos que reforzar? y el señor dijo no tenéis que reforzar donde no hay impactos y esto pero ¿cómo va a ser donde no hay impactos? si queremos reforzar donde nos están golpeando dijo ya pero estos son los aviones que han vuelto suponemos que los impactos en un avión a esa velocidad y además en esa época también poco había una precisión muy loca se tendrán que repartir aleatoriamente a lo largo de todo el avión ¿por qué hay huecos donde no hay impactos? porque son de los aviones que nunca volvieron es decir los aviones que si hubiesen tenido eso reforzado pues a lo mejor hubiesen podido volver si estos aviones estaban volviendo a la base por mucho impacto que recibiese es que recibir un impacto donde lo estaban recibiendo tampoco era tan vital para que ese avión siguiese volando así que este señor dijo no os tenéis que fijar en los supervivientes que son los que no tenéis al final es un sesgo estadístico que es solo mirar una parte de la muestra no la muestra entera que esto de hecho sucedió luego lo mismo con el cinturón cuando se empezó a usar el cinturón en los coches de repente todos los hospitalizados por accidente de tráfico tenían el cinturón puesto la gente se preguntó hostia a ver si el cinturón está causando que te mueras no que te mueras sino está causando que acabes hospitalizado pero claro ¿dónde están los que no llevaban el cinturón? es que directamente no los estabas viendo porque no te estaban llegando al hospital te estaban llegando al sanatorio pero no al hospital precisamente por tener el cinturón estabas en el hospital y no en otro sitio y lo mismo ha sucedido durante la pandemia con el tema de la vacuna y llegará un momento en el que el 99% de las personas que hagan cualquier cosa estarían vacunadas antes quiero decir si tú al final tienes una población que cada vez hay más personas y más personas y más personas vacunadas el 100% el año que viene el 100% de las personas que se han atragantado bebiendo agua con una pajita pues estarían vacunadas también porque tienes a toda tu población vacunada entonces este sesgo de supervivientes ha usado mucho sobre todo por los negacionistas del COVID y los antivacunas para decir bueno ¿veis? la vacuna no está siendo muy efectiva es más está matando gente porque si yo me cojo una muestra de hospitalizados muchos de los hospitalizados estaban vacunados bueno ya pero es que primero los vacunados a lo mejor no están ni hospitalizados porque no tienen ni síntomas no se están enterando siquiera que están pasando la COVID y los no vacunados muchos de ellos no te están llegando ni al hospital no los estás pudiendo ver porque se están muriendo directamente no están teniendo esa oportunidad de ser salvados y de hecho una mezcla entre seguro de superviviente y chapuza ¿vale? también les ocurrió a la gente del Challenger no sé si os suena un transbordador espacial en el 86 que mandaron y a los 72 segundos explotó ¿vale? en el aire con sus 7 tripulantes y pues obviamente murieron no sé si en el acto no porque no es tanto que se desintegrara la nave sino que hubo como una explosión muy fuerte y hubo una famosa comisión Rogers en Estados Unidos porque se suspendió la actividad de la NASA como durante un año y pico que era algo insólito en ese momento era el año 86 además o sea estaba el tema con la guerra fría y ahí candente que a la NASA no le interesaba dar cierta imagen de que pues sus cohetes se caían etcétera sus transbordadores y ah sale cortada abajo el texto me acabo de dar cuenta y la comisión Rogers estas imágenes son de la comisión si buscáis comisión Rogers estas imágenes son públicas que fue en el informe que hizo estaba Feynman incluso en el informe el físico y divulgador estaba en ese informe la imagen de arriba es la imagen que han analizado los ingenieros porque los ingenieros la noche anterior tuvieron preocupación porque al día siguiente iba a hacer mucho frío creo que eran como menos 10 grados de hecho tuvieron que retrasar el despegue porque literalmente había témpanos de hielo en los motores en las escaleras en los distintos sitios donde estaba el transbordador había incluso témpanos de hielo y tuvieron que retrasarlo unas horas y estaban preocupados por si a ver si algo que fuese tan tan una temperatura tan 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 fría iba a dar algún tipo de problema entonces ellos cogieron la imagen dijeron bueno vamos a coger la primera imagen que tenéis arriba vamos a coger el registro de accidentes de transbordadores en la historia de la NASA o en la historia reciente y vamos a apuntar la temperatura que hacían entonces tenéis en el eje X la temperatura en Fahrenheit porque son así los americanos y en el eje vertical el número de accidentes ¿vale? de forma que te pintaban como el número de accidentes que había habido en relación a la temperatura y ellos en la imagen de arriba no vieron ningún tipo de patrón en el sentido de pues cuando hay temperaturas más bajas hay más accidentes cuando hay más altas hay menos vieron como unos datos que no tenían correlación ¿no? como cuando tiras unos datos así que te salen puntos sin ningún tipo de patrón cuando los pintas ¿cuál fue el problema? es algo del superviviente no contaron con los con los con los lanzamientos que sí habían sobrevivido es decir que no han tenido que esta imagen que tenéis abajo como veis todos todos los accidentes los vuelos sin accidentes habían dado a partir de una temperatura habían dado con temperatura todos ellos no hay ni uno que esté por debajo de 65 Fahrenheit esa imagen salió a posteriori y fue incorporada a la comisión Rogers o sea esta imagen fue generada en la comisión pero la noche anterior que estaban como las conversaciones grabadas de los ingenieros estaban analizando los datos de la primera porque no se les ocurrió considerar qué sucede con los accidentes con los con los vuelos que no tienen accidentes pues algo así ha sucedido en la pandemia con el tema del COVID cuando nos fijamos hola otra vez perdonad se me oye ahora se me ve no sé por qué no te preocupes es que además es como una micro o sea dura nada pero lo suficiente para que me entumbe la conexión hay alguien interesado en que no en que no me escuchemos yo creo que es la vacuna que me está dando como interferencia 5G me está haciendo ahí como se está acoplando la señal dentro del quinto este que os había traído mi tercero favorito era la conspiración pero conspiraciones muy raras ¿sabes? rollo numerología casi hice esto en Instagram que la gente se quedó un poco loca porque no la conocía porque luego salió un documental en Netflix o justo más o menos a la vez en el que se hablaba de la ley de Denford por no sé qué no sé cuántos yo me vi un poco ese capítulo hacía cosas un poco daba un poco así cosas místicas ¿no? que es el tema de la ley de Denford entonces puse un hilo que recibí un poco de hate al principio porque era un poco clickbait lo admito en el que decía fijaos lo que he descubierto he descubierto que si la gráfica de la izquierda ¿vale? he descubierto que si yo apunto voy a cogerlos voy a bajarme el archivo de sanidad de casos diarios en cada una de las provincias de España y me voy a quedar con el primer dígito es decir si hay 237 casos me quedo con el 2 si hay 121 me quedo con el 1 si hay 97 me quedo con el 9 y voy a ver cómo se distribuyen esos primeros dígitos y resulta que no son aleatorios tienen un patrón que es la gráfica que tenéis en la izquierda entonces hice como una pregunta de ¿están manipulando los datos? ¿cómo es posible esto? porque yo había escuchado ya el bulo y lo había visto rular cosas parecidas a la ley de Denford otro tipo de bulos que tiene una explicación realmente estadística que no es que sea porque no se estén manipulando sino que tiene una razón técnica detrás de por qué es probable que eso que eso suceda que decían que como los datos tenían cierto patrón si cogías solo el primer dígito bueno había gente que hacía rollo locuras de la letra de la provincia de no sé qué rollo todo muy que jiménez pues que si los pintabas tenían un patrón y que todos nos estaban mintiendo entonces yo a la gente de instagram lo que les dije es les puse un formulario de google y les dije que cogiesen 10 libros de su casa abriesen 10 páginas al azar de los libros de su casa y me los fuesen apuntando la página en un formulario yo iba luego a extraer el primer dígito y iba a pintar la misma gráfica aunque lo parezca la gráfica de la derecha son libros de gente random de instagram y la gráfica de la izquierda son cifras dígitos de casos de covid ¿vale? ¿cómo se distribuyen? hay más casos y libros que empiezan por el 1 más casos y libros que empiezan por el 2 que con el 3 y así baja más o menos logarítmicamente entre comillas ¿vale? la línea de Benford que no sé si la conocéis pero básicamente dice que en muchos datos que tenemos en sistemas en la naturaleza etcétera pues no hay la misma cantidad de números que empiezan por un 1 que empiezan por un 2 hay muchos más que empiezan por 1 que por 2 y hay muchos más que empiezan por 2 que por 3 y muchos más que empiezan por 3 que por 4 y así hasta que llegamos al 9 en parte tiene sentido porque al final muchos de los datos que consumimos estamos numerando cosas ¿no? pensad por ejemplo en los portales de una calle pues toda calle tiene el portal 1 ese portal lo tienen todas y si vas subiendo hasta que no llegas al 9 toda calle que tenga 9 portales o tiene todos van a tener el 1 y muchas van a tener el 2 y muchas pero menos van a tener el 3 pero todas van a tener el 1 sin embargo a lo mejor no todas las calles van a tener el 9 o si pasamos ya por encima de 10 a lo mejor no todas las calles llegan al portal 90 pero al 10 11 12 13 14 15 17 18 19 tienen que llegar tienen que llegar por cojones porque va antes al final ¿vale? entonces hice como un poco una especie de hilo así un poco que iba aitero con los datos con los datos de Instagram ¿vale? para hacer ver que a veces un poco las conspiraciones estos que puede parecer creíbles es decir quiero decir yo si no sé estadística o no sé mucho de la ley de Denford o lo que sea pues a mí me presentan esto y digo joder si lo están manipulando ¿cómo es posible que algo tenga un patrón tan claro o lo están haciendo adrede para que parezca así etcétera etcétera ¿no? o sea es un por eso digo que a veces el bulo hay bulos como un poco evitables ¿no? conspiraciones un poco raras incluso que tienen bueno a ver hay conspiraciones muy locas rollo la nieve es poliespan ¿no? pues contra eso no puedes hacer nada quiero decir quien cree que la nieve no es nieve yo creo que ese ya es un caso perdido pero no hay no todo es un caso perdido hay mucha gente que se acaba consumiendo información y bulos porque nadie les está dando un contexto a esos datos se les está dando solo números o tablas pero no se les está dando un contexto para que entiendan el por qué está sucediendo lo que está sucediendo o por qué estos datos son como lo son etcétera bueno de hecho por cierto si publicáis artículos científicos que sepáis que muchas revistas lo digo por si tenéis pensado falsificar algún paper tiene usa la ley de Benford porque tú lo normal es que si vas a rellenar una tabla de números ¿no? rollo un contraste de hipótesis o números de no sé qué pues tú a lo mejor si lo falsificas tu primer impulso es teclear números al azar ¿no? en plan de pues 7, 8, 9, 1 tal no sé qué vale cuando tecleas números al azar no te queda la ley de Benford obviamente te quedan como todos los números más o menos por igual entonces la ley de Benford lo usan algunas revistas para tener algún tipo no como prueba no te pueden no como prueba definitiva pero sí para tener ciertas sospechas de que a lo mejor esos resultados que estás haciendo a lo mejor no está siendo del todo honesto y estás poniendo ahí los primeros números que te han sucedido de hecho en algunos juicios de Estados Unidos se ha usado la ley de Benford no como directamente para decir eres culpable pero sí se ha usado como una prueba más en detección de fraude de Hacienda pero yo voy a falsificar facturas voy a poner precios al azar cuando lo normal es que si tú coges las facturas de tu casa si queréis hacerlo si tenéis el típico cajón este de facturas y empezáis a analizar los dígitos de los precios vais a tener más unos que dos es más dos es que tres es más tres es que cuatro más cuatro es que cinco y se usa para precisamente tener ciertos indicios de que hay algún tipo de manipulación luego la última que es así como mi favorita de los últimos meses es lo que se llama la paradoja de Simpson que no sé si visteis esta tabla esta tabla que es de Jeff Morris al principio Israel publicaba datos de vacunas como muy parciales muy incompletos y sin desagregar por edad entonces se vio si miráis solo la primera fila tú dices hostia un 67,5 de eficacia la vacuna o de efectividad pero si a nosotros se nos había dicho que tenía un 95 o un 90 o un no sé qué vale que baja pero joder tanto está perdiendo la vacuna es porque a la gente que se la ha vacunado muy pronto está perdiendo efectividad o eficacia etcétera que más allá de que sea verdad o no que eso no es mi negociado incluso había una tabla similar a esta del Reino Unido que se estaba usando como bulo para decir que la vacuna te hacía tener más probabilidad de acabar en el hospital incluso de fallecer que sin tener la vacuna ¿cuál es el problema de analizar datos epidemiológicos en general datos que tengan que ver con enfermedades vacunas etcétera solo con la primera línea sin desagregar por edad que al final está sucediendo que estás juntando todo por igual sin tener en cuenta cuántos hay de un grupo y cuántos hay de otro ¿y qué sucede cuando haces eso? te he puesto aquí la gráfica que hice en su momento ¿vale? los dos datos son los mismos el primer conjunto de datos es lo que pasaría si lo agregamos todo la primera fila de la tabla en plan de voy a analizar datos sin desagregar por edades sin analizar si hay variables que se llaman estadística confusoras que me están perturbando porque si yo desagrego por esas variables formo grupos que tienen tendencias totalmente distintas la parte de la izquierda son datos son los mismos que los de la derecha pero son datos a los que no les he puesto ningún color y he hecho como el ajuste de regresión he trazo a la recta y ya está pero realmente esos datos lo que he hecho no son datos al azar bueno, sí son datos aleatorios pero no son datos aleatorios cualquiera lo que hice fue coger cuatro normales cuatro campanas de Gauss con distinta media y distinta varianza de forma que los datos se quedasen lo suficientemente pegados para que si tú ves la primera imagen te parezca una nube de puntos todos de un mismo conjunto de datos y en la segunda gráfica en la parte de la derecha están los grupos con los que yo los generé realmente si os fijáis en todos los grupos si estuviésemos analizando esto como un análisis de regresión de X e Y en todos los grupos en los cuatro cuando la X aumenta la Y disminuye no es una relación muy fuerte ninguno de ellos porque era un poco complicado que la pendiente fuese muy muy empinada y que no se nota en el primer gráfico lo hice ahí como un poco jugando un poco al equilibrio de que me funcionase pero es un ejemplo de que tú puedes tener cuando los analizas a ver cuando están diciendo una cosa te están diciendo cuando X aumenta la Y aumenta ¿vale? hay una tendencia entre X y la Y y sin embargo cuando los desagregas por grupos te están dando una tendencia que es totalmente opuesta no es que sea distinta es que precisamente lo que te están diciendo los dos es lo contrario y algo así sucede cuando se analizan datos de vacunas sin desagregar por edad cuando tú los coges todos agregados puedes tener la impresión la tabla del Reino Unido por ejemplo de que se pierde efectividad punto número uno y sobre todo lo que daba a entender esa tabla es que había más probabilidad de que fallecieses si estabas vacunado a si no estabas vacunado pero cuando tú luego analizas los casos por edad teniendo en cuenta que la campaña de vacunación no está siendo uniforme por edad es decir no es rollo venga personas aleatorias que se vacunen no está siguiendo un orden etario entonces tendrás que analizar cada tramo etario de la vacunación ver los casos hospitalizaciones fallecidos UCI que hay en ese tramo y ver si realmente está sirviendo no que spoiler si está sirviendo obviamente pues si no había quedado pues si no había quedado claro esto se llama la paradoja de Simpson he puesto a los Simpson pero no o sea es un señor que se llamaba Simpson no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con la serie pero de hecho no es de Simpson es de Pearson creo que la hizo antes pero no se le puso no se le puso su nombre y esto sucede bastante también en análisis de rendimiento deportivo en tratamientos médicos por eso es muy importante en medicina el tema de y en cuando se prueban fármacos desagregar por sexo porque si tú analizas los datos conjuntamente de hombres y mujeres a lo mejor te sale que el medicamento no tiene efecto secundario si lo analizas a lo mejor desagregado por sexo resulta que vaya en hombres no tiene efecto pero a la mujer le está cortando la regla le está generando no sé qué lo está generando no sé cuánto pero cuando tú los ves agregados no te estás dando cuenta de eso el problema obviamente la dificultad es que a veces esa variable grupo que yo he generado artificialmente no la conocemos pero joder en el caso de los datos de vacunación es obvio que la edad es un factor importante al final para interpretar para interpretar este tipo de datos por eso a veces cuando cuando dicen esto de 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 hoy ojalá un país gobernado por científicos y tal es una reflexión que yo he tenido a lo largo de de la pandemia porque yo antes tenía una posición un poco más radical radical en el sentido de la ciencia es la solución de todo todo es ciencia los científicos van a deberían estar gobernando el país deberían estar en ese punto nunca llegué pero deberían estar gobernando etcétera yo durante esta pandemia que me ha tocado trabajar en la consejería de salud de Asturias que dejo de trabajar ahora cuando yo me voy cuando yo me voy a Madrid al final te das cuenta de que de que a lo mejor en la facultad no sé si es por las facultades nuestro tipo de facultades que nos ven mucho sobre todo ahora en matemáticas de eso lo que decía antes de las matemáticas mueven el mundo tienes salidas para todo eres casi el dios de la ciencia no sé qué no sé cuántos y te lo acabas a lo mejor creyendo un poco y te crees que tu papel es más fundamental que el resto mucho más haces un poco de señor Híndex vale con el tema de los aerosoles en plan de solo importa lo mío aerosoles a tope hay que prevenir los aerosoles no sé qué ya pero habrá que considerar las patas de otras patas de la pandemia como es la parte de la sociología la parte de la psicología la salud pública aerosoles aerosoles hay que poner filtros en todos los sitios y tal como solo focalizarte en lo tuyo pensando que tu rama es la más importante y esto pasa mucho en matemáticas y en estadística y os he traído había puesto aquí como una foto vale porque es la mejor manera que se me ocurre de resumir cuál es el papel que creo que los estadísticos o los expertos en datos deberíamos de tener en una pandemia en general y en la sociedad y en la administración fuera de una pandemia por un lado es cierto que como he empezado diciendo antes mi sensación al menos es que se nos ha tenido bastante maltratado bastante maltratado como lo queramos llamar bastante ninguneados incluso con condescendencia yo he visto muchos tweets de científicos muy famosos que tuitean o de periodistas científicos muy famosos de casi hablando como con desdén pues eso lo que veíamos antes de la datafilia esto es gente de los datos no sé qué todo el rato el número incluso esto que dicen mucho es que el algoritmo no tiene sentimientos y tal quiero decir al final un modelo lo está haciendo una persona para un objetivo el problema será el objetivo pero si yo quiero hacer algo un modelo un algoritmo para intentar adelantarme a cuando una persona va a entrar en riesgo de pobreza ese algoritmo está muy bien el problema es cuando a ti el algoritmo te lo encarga el Banco Santander y no alguien que quiera acabar con la pobreza pero al final mi sensación ha sido un poco como de desdén de desprecio un poco hacia la estadística pero también he visto lo contrario que es a lo mejor una posición en la que yo también pecaba al principio y de la que yo creo que todos salimos pecando de la carrera hablo de matemáticas porque se nos está vendiendo esa bula de que somos imprescindibles y de que somos maravillosos y de que los matemáticos tienen que gobernar el mundo y al final yo creo que me he dado cuenta con esto de la consejería que está muy bien que se nos tenga en cuenta y está genial porque creo que somos una herramienta fundamental he puesto la foto porque creo que somos una de las herramientas más potentes que tiene la ciencia y más con más potencial futuro además el tema de la estadística y la ciencia de datos para sacar la mejor foto de la realidad o de una de ellas porque no siempre hay una foto a veces hay varias fotos que tienes que ver cómo casan entre sí pero que es una herramienta muy potente para tener esa foto pero esa foto no te hace una película es decir tú puedes tener al mejor director de fotografía del punto mundo que si no tienes un guión unos buenos actores un director no te va a servir de nada tener al mejor director de fotografía del mundo y no puedes y el director de fotografía tampoco puede pretender decir bueno pues como yo soy muy bueno en mi trabajo ahora se tiene que hacer lo que yo diga en la película y yo voy a ser el guionista voy a tomar las decisiones de producción voy a tener las decisiones de vestuario voy a tomar las decisiones de todo esto de gobernar los científicos o que el matemático diga lo que hay que hacer o la gente de estadística diga lo que hay que hacer yo creo que de esa prepotencia hablo de por la parte que me toca de mi rama yo creo que también se ha pecado un poco de ok somos necesarios sí pero tampoco somos imprescindibles o sea somos igual de imprescindibles por así decirlo que el resto de las patas en este caso de la pandemia pero en general en cualquier tipo de gestión de la salud pública que hay muchas más patas y que tú al final lo que no se puede pretender es que tú por hacer un modelo matemático o por ser muy bueno en lo tuyo se acabe tú pretendas o tengas la aspiración de que las decisiones se tomen en base a lo que tú digas básicamente en plan de mi modelo dice esto ya pero es que tu modelo está muy bien para tomar la mejor decisión usando tus datos y tu fotografía de la realidad pero es que en el caso de la pandemia hay una realidad mucho más compleja hay una componente política hay una componente legal no todo se puede hacer no todo conviene hacer por un tema político hay un tema lo que decía de sociología de psicología de sí hay que hacer esto pero la gente está muy quemada no tiene sentido que lo haga si la gente no lo va a cumplir porque va a ser contraproducente no sé qué no sé cuánto tampoco se puede pretender en plan de porque veo a mucha gente que sube su grafiquita o su modelo o su predicción o su paper a twitter ¿no? y dice ¿veis? se tenía que haber hecho esto si es que yo lo dije si es que ¿cómo no se ha hecho cero COVID? si en Australia está funcionando bueno ya pues que Australia es una isla quiero decir a lo mejor en Australia tiene sentido que hagas una estrategia de ese tipo si la haces a tiempo precisamente por sus condiciones precisamente porque están mega dispersos etcétera pero que te esté funcionando en un sitio pretendas decir que luego en Albacete te va a seguir funcionando porque tu modelo dice que va a funcionar bueno es que a lo mejor hay que tener otras variables en cuenta entonces una de las cosas que he sacado que me ha servido a mí en la consejería es para un bañito de humildad ¿sabes? a la parte de los matemáticos y a la parte de los estadísticos y de los expertos en datos de decir bueno sí yo te voy a hacer un modelo de puta madre que puede acertar más o menos y que te puede funcionar y tal pero luego resulta que hay otra inmensa pata de rama de cosas a considerar ya sea en la administración digo la pandemia porque es lo que nos ha tocado vivir pero desde la salud o el diseño de cualquier tipo de al final de modelo que estés aplicando en cualquier en cualquier rama en el que va a intersecar con con política con legal con medicina con ya no medicina sino salud pública en general que no es solo la parte hospitalaria seca ¿no? sino vale sí vamos a hacer cribados pero ¿cómo los hacemos? ¿tiene sentido hacer este cribado? mi modelo dice matemático que tienes que hacer este cribado aquí ya bueno pues que a lo mejor ese cribado ahí implica que estás señalando a un tipo de personas en concreto y va a generar un problema en no sé qué sitio etcétera estoy aquí soltando un poco la charla por si hay algún matemático estadístico viéndome que sepa que estamos guay lo que hacemos ¿vale? está muy bien me gusta mucho mi trabajo y somos importantes etcétera pero que tampoco nos creamos como que somos aquí la gente que tiene que acabar gobernando el mundo y al contrario por cierto es decir a mí me ha pasado muchas veces durante la pandemia ¿no? de gente que piensa que por ser epidemiólogo pues ya es experto en datos ¿no? yo por ejemplo en mi trabajo con la consejería de salud pública de Asturias sé a lo mejor más de salud pública que la media de matemáticos seguramente pero no soy experto en salud no soy médico no soy epidemiólogo sé más que la media de la gente que hace lo mismo que yo pero ya está no soy experto en vacunas ni en inmunología ni en ni en ese tipo de cosas pero es que al contrario tampoco que eso también lo he visto en plan de no yo como soy epidemiólogo soy experto en datos y en modelos no tu rama de la medicina es la que más componente tiene de matemáticas o de estadística o de análisis de datos de toda la medicina y soy lo que más tenéis formación en eso dentro de tu contexto de tu formación en la que has tenido pero no eres un experto en datos y os he puesto el modelo se ha puesto como ejemplo el modelo SIR durante muchísimo tiempo había muchísima gente que todo lo que comentaba cuando digo muchísima gente hablo de médicos epidemiólogos que lo basaban todo en el modelo SIR modelo SIR que es un modelo que en modelización en ecuaciones diferenciales como tal lleva sin usarse literalmente o sea tal cual está muchísimos años porque es un modelo que tal cual está ahí no sirve de nada el modelo SIR para quien para quien lo sepa es un modelo de ecuaciones diferenciales en el que básicamente divides a tu población en tres susceptibles infectados recuperados y mides como te van pasando de una cajita a otra como si tuvieses personas pasando de una cajita a otra porque este modelo no sirve para modelizar o para predecir pues primero porque necesitarías muchísimas cajas más necesitarías añadir fallecidos hospitalizados UCI un montón de subpoblaciones más para conseguir toda la dinámica pero sobre todo porque este tipo de modelos que eran útiles en el 1910 son modelos determinísticos o sea este tipo de modelos que a lo mejor habéis visto en prensa o en o en gente que lo comparte de modelo SIR son determinísticos no tienen nada aleatorio que se pueda hacer un SIR estocástico que sería lo suyo ¿vale? es un combinar la parte de ecuaciones diferenciales con la parte de la estadística y la probabilidad de lo aleatorio pero este tipo de modelos son determinísticos si empiezan en un punto acaban siempre igual no tienen ningún tipo de aleatoriedad incorporada cuando todo nuestro comportamiento como seres humanos es totalmente aleatorio como seres humanos individuales y como sociedad en general entonces hacer este tipo de modelos que te dan predicciones puntuales ¿no? yo he llegado a ver la semana que viene va a haber 100 fallecidos en Valencia no tiene ningún sentido ese tipo de modelizaciones tendrás que dar una obviamente es más difícil de entender pero tendrás que dar una modelización basada en intervalos o bien de confianza o bien de probabilidad tendrás que dar algún tipo de tendrás que plantear algún tipo de modelización en el que se incorpore la incertidumbre que vas a tener y durante la pandemia he visto a muchísimos expertos en salud pública epidemiólogos, etcétera diciendo que este modelo que bueno que se seguía usando y de hecho durante mucho tiempo no sé si os acordáis que se hablaba mucho del número reproductivo R el número reproductivo R sale del modelo SIR por eso no sirve de nada el número reproductivo R el número reproductivo R básicamente lo que te está dando es un cociente entre la cantidad de gente que consigues sacar de la cajita de infectados entre la cantidad de gente que te entra en la cajita o sea al revés perdón la cantidad de gente que te entra en la cajita de infectados entre la cantidad de gente que te sale de la cajita de infectados es como la velocidad se supone la velocidad reproductiva de tu sistema como si tú tienes una cinta de paquetería imagínate que estás embalando cosas pues tienes como dos velocidades ¿no? la velocidad de la cinta a la que te llegan los paquetes y la velocidad tuya de embalaje pues básicamente el R lo que hace es dividir la velocidad de la cinta entre la velocidad tuya de embalaje Si el R es mayor que 1, pues tu sistema se va a la mierda, porque la cinta está yendo más rápido de lo que tú eres capaz de embalar. Entonces tendrás cajas acumuladas y cosas acumuladas al fondo de la cinta. Si el R es menor que 1, pues tú puedes asumir como sistema esa velocidad. Básicamente es lo que te está dando el R. Os he puesto aquí la gráfica del propio ISTI, del Principado de Asturias, para que el momento en el que más R ha tenido Asturias de toda la pandemia era el 1 de julio. El 1 de julio, en julio y agosto de 2020 en Asturias había días de literalmente cero casos. No es una exageración. Había literalmente cero casos. ¿Por qué? Porque ese R está basado en un modelo SIR, en una modelización en general, no me quiero centrar en el SIR en concreto, que no funciona. Porque no está pensada para este tipo de situaciones. Porque no estás considerando ningún tipo de modelización estocástica. He puesto este ejemplo para que, si hay aquí algún epidemiólogo o algún médico en la sala, que igual que los matemáticos o científicos en general de la rama X, tenemos que entender que somos una pata más y que analizar datos de algo, ¿no? A veces hay veces que te pones a analizar datos de política y te crees politólogo. Te pones a analizar datos de física nuclear y te crees físico-nuclear. Te pones a analizar datos epidemiológicos y te crees epidemiólogo. Que eso, obviamente, hay que intentar evitarlo, ¿vale? Porque al final eso nace de una prepotencia como rama o como colectivo de yo sé más que los otros. No eres experto en salud pública ni en medicina por analizar datos de medicina. Pero lo contrario, pero también sucede al revés. Gente que usa Excel y pinta curvas, ¿vale? De vez en cuando cree que es un experto en datos. Y obviamente tú tienes un mayor conocimiento en datos que la mayoría de tu rama. Y tu fuerte, además, va a ser decidir qué intervenciones haces. O sea, justo lo que yo no voy a saber hacer. En plan, yo te doy el dato. Yo te digo, mira, la predicción puede ser esta, aquella, te doy cinco escenarios, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué hay que hacer? No tengo ni puta idea. Para eso eres tú el experto en salud pública. Y qué intervenciones se debe hacer en base a esta foto que te estoy dando de la realidad. Pero que ser, trabajar mucho con datos, en el sentido de tener muchos datos en tu ordenador, no te convierte en una persona que sepa cómo convertir esos datos en información, que al final es la gracia. De hecho, muchas veces lo que hacen con estos modelos, como no funcionan, ¿vale? Lo que hacen es añadir cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas. Porque no quieren meter el tema de la probabilidad. Entonces ponen cajas, pero no solo fallecidos hospitalizados y UCI, sino, bueno, yo he visto modelos con 50 cajas. O sea, una cosa muy loca. Y al final, ¿qué es lo que sucede cuando tú empiezas a complicar un modelo que ya está partiendo mal de partida? Pues puedes acabar en una cosa que se llama sobreajuste, ¿vale? Esta gráfica que es muy, es un meme muy típico de estadística, ¿vale? Que además habla un poco de lo que estábamos hablando, de que la gracia es convertir el dato en información, en conocimiento, ¿vale? Para poder usarla. Pero si tú sobreajustas mucho tu modelo, si tú empiezas a complicarlo, a complicarlo, a complicarlo, porque quieres predecir unos datos muy en concreto, puedes acabar en el unicornio que tenéis ahí abajo, ¿vale? Que aquí lo llaman, te voy a dar la conspiración, pero que en estadística es lo que llamamos de toda la vida un sobreajuste, ¿vale? Estás complicando tanto tu modelo, que al final lo vas a acertar tan complejo, que solo va a poder acertar, ¿vale? El típico, esto si habéis hecho estadística o algo de datos, seguro que habéis visto el tema de la varianza y el sesgo, ¿no? En plan de, ¿qué prefiero, equivocarme poco o hacer mi modelo muy rígido, ¿no? Porque si tú empiezas a complicar tu modelo, probablemente con los datos que estás tratando, en concreto, ¿vale? La gráfica de quien haga machine learning y cosas así, pues la tendrá, seguro, se las habrá de memoria. Si tú estás usando unos datos con los que vas a entrenar tu modelo y vas a complicar mucho, mucho, mucho tu modelo para que tu modelo sea la hostia en tus datos de entrenamiento, vas a tener un modelo muy rígido, con muy poco error en tu conjunto con el que lo estás entrenando, pero que cuando luego ese modelo lo vas a sacar a la vida real, no te va a funcionar. No te va a funcionar porque vas a tener un error de la hostia. Porque has decidido intentar minimizar al máximo el sesgo que estás teniendo en tu modelización a cambio de tener una varianza del error muy grande, ¿vale? Que es básicamente lo que te sucede aquí. En el unicornio, ese modelo que has hecho de unicornio solo te sirve para esos datos. Si yo ya te doy otros, no te va a salir un unicornio, te va a salir una mierda de predicción, ¿vale? No vas a poder hacer una modelización correcta. Porque has hecho tu modelo tan, tan, tan rígido que tiene que pasar por cada uno de los puntos, etcétera, 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 en lugar de hacer, pues, una recta de regresión, una cosa más sencilla o algo así. He puesto recta de regresión por decir algo, pero una modelización. Que te estés equivocando más en lo que predices, pero a cambio te están permitiendo ser más flexible hacia afuera, lo estás haciendo tan, tan adaptado a tus datos que luego cuando lo vayas a aplicar no te va a servir de nada, ¿vale? Entonces, al final muchas veces se empeñan en este tipo de modelos para... Se nos fue. Me encanta que se haya cortado porque era la última diapositiva. Pues justo te iba a decir eso, que nos echan a la 8 y 10, ten cuidado, ¿vale? Vale, sí, sí, esta era la última, de hecho. Esta era la anterior. Bueno, luego había puesto ahí cosas de redes y tal, pero esta era la del sesgo. Y lo que es para mí el resumen de lo que debería ser dentro de nuestro papel como científicos de datos, al final, realmente la importancia que tiene la comunicación. No solo la producción del dato, no solo tener en cuenta el sistema, el flujo de datos, etcétera, sino al final darle el contexto. Pero ya no digo a nivel bonito, no digo a nivel de, ay, qué informe más bonito, qué colores más bonitos, o qué gráfico más bonito, sino digo a nivel de contexto a la ciudadanía, para que al final la ciudadanía, o la población en general, no solo tenga datos, sino que pueda tener información, que pueda tener un cierto contexto y no solo una cifra. Y al final, esta imagen la descubrí hace poco, pero me gusta mucho porque básicamente durante la pandemia a la gente se les ha dado fichas del ego como en la parte de arriba, así, toma, fichas del ego. Incluso a lo mejor no te estoy diciendo ni el color que te estoy dando, eres daltónico y te estoy dando fichas y no te estoy diciendo ni el color, ¿vale? Que es básicamente lo que sucede cuando das datos a alguien que no tiene formación y no le estás dando ningún tipo de contexto. Al final creo que nuestro trabajo, de nuevo, desde la humildad, sabiendo que somos una pata, pero no somos la pata, ¿vale? Es dar la mejor fotografía de la realidad e intentar contarla de la mejor manera posible para dar ese contexto al final a la población. Un poco así mi diapositiva resumen. Lo podéis echar cuando queráis. Bueno, un aplauso primero porque ha sido muy, muy clarificado. Y yo creo que tenemos todavía tiempo porque creo que a las 8 y 10 cuando cierro la sala es que nos permiten reservarlas por un tiempo. Entonces, si hay gente que tenga preguntas... Que, por cierto, antes había gente escribiendo en el chat, pero cada vez que me voy y me vengo, pierdo el chat. Entonces, si alguien ha hecho antes alguna pregunta, porque no la puedo recuperar, porque es como que me he salido de la sesión y me he vuelto. Pues si alguien tenía alguna, que no sé qué se estaba escribiendo, pero si alguien... Estaban hablando mucho de otras cosas. Yo voy a poner tus redes para que te sigan en Instagram y en Twitter, porque la verdad es que es muy recomendable las cosas que hace Javi, de los hilos, los stories que se curran sobre todas estas cosas. Bueno, todo lo que he ido contando hoy. Y no sé si alguien tiene algún comentario, alguna preguntilla. Rosana dice que sí, que ha sido muy interesante y la gráfica es muy realista. Ya esto sí lo es. Yo tengo un par de preguntillas. Claro. Javi, es que justo cuando estabas terminando el... Cuando has enseñado las dos gráficas de el... ¿Sabes lo que te voy a decir o qué? No, no, no. Ah, perdona. Cuando estabas hablando del seco de supervivencia y has puesto las dos gráficas del Challenger, justo la conclusión donde iba a unir eso con el COVID se te ha ido la conexión y no me enteré de la conclusión. ¿El Challenger y el COVID? Sí. Vuelvo. Dices aquí, ¿no? Sí, justo la conclusión de eso. Bueno, estoy un poco ligado con el tema del seco de supervivencia. O sea, un ejemplo más de esta parte que hablaba aquí. Al final, el tema del Challenger es un poco lo que sucede con las vacunas. Ellos decidieron en esa llamada ver solo los accidentes y entonces sacar conclusiones y tomar decisiones en base a los transbordadores que se estrellaban. Y como no vieron ningún tipo de patrón, pues dijeron, paladín. Es un poco lo que sucedería ahora si nosotros vemos los datos de vacunas o los datos de hospitalizados, los datos de lo que sea. Todos los centros se han instalado. Voy a coger hospitalizados. Ah, vaya. Pues parece que dentro de mis hospitalizados, ¿vale? Parece que no hay mucha diferencia entre la gente vacuna y la no vacunada, pues tampoco no vamos a vacunarnos porque no sirve. Cuando no estás teniendo en cuenta, que además es lo que se usa para calcular la efectividad o la eficacia, todas aquellas personas que sí están siendo infectadas, pero que ni siquiera están llegando al hospital, gracias a Dios. Porque ni siquiera están falleciendo, por así decirlo. O sea, ni siquiera estás viendo la gravedad de la enfermedad en ellos. Es algo así como los accidentes del Challenger cuando salen bien. Si tú no tienes los accidentes en cuenta cuando salen bien, pues tu conclusión va a ser errónea porque solo estás cortando tu muestra a la gente que, pues los trasladadores que se estrellan o en el caso del COVID, a la gente que acabe fallecida. Y dices, vaya, la mayoría de fallecidos tenían la vacuna. Bueno, es que la mayoría de cualquier cosa va a tener la vacuna porque la mayoría vamos a estar vacunados. Vale, gracias. Y otra preguntilla rápida. ¿Hay en otras comunidades, se ha empezado a tener figuras como la tuya en Asturias? ¿Lo sabe? Que yo sepa, no. Hombre, yo sí sé, no sé si hay un estadístico detrás o un matemático o es un filólogo con mucha capacidad. La formación me da un poco igual mientras haga bien lo que hace. Castilla y León tiene que tener gente que sepa de datos. No sé si habéis visto las plataformas de datos abiertos de Castilla y de León que son una pasada. O sea, no solo ya en el tema de COVID, sino en general. Pero claro, no sé si, o sea, no sé si es ya precisamente porque tiene unas estructuras, departamentos, una serie de personal asignado, etcétera, etcétera. ¿O es alguien que se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho, vamos a crear? No creo, porque existía antes de la pandemia, me refiero, y es una web de la hostia. Pero no, no lo sé. Vale, ok, gracias. Una pregunta. Bueno, estaba aquí Dani también, que tenía una dudilla, pero antes de que diga él, lo digo, por si acaso nos echan ya el sistema, que os he dejado ahí los identificadores, en Twitter y en Instagram. Javi, supongo que no te importa que te contacten si tienen dudillas sobre lo de hoy, ¿no? Nada, encantado. Pues venga, Dani. Además, la culpa es mía por pasarme. Bueno, sí, pues Javier, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y una dudilla que yo siempre he tenido cuando han puesto todos los datos del COVID, que me volvía loco. Como después muchas veces ponían datos de lunes a viernes y el fin de semana no, y de repente el lunes ponían como el acumulado, ¿eso nos reventaba un poco los modelos matemáticos? ¿O esa habría que tenerlo en cuenta, porque hablaban como si eso no importase? Hablaban como si eso no importase, pero obviamente te importa, claro, porque se te corta la serie. De hecho, uno de los problemas que hubo es cuando se cambiaron, hubo como un momento en que se cambiaron como los datos, no me acuerdo cuándo fue, creo que no sé si fue a finales de 2020 o algo así, se cambiaba la definición de lo que era un caso, de lo que era un fallecido, de lo que era no sé qué, y con los datos en el fin de semana pasa lo mismo. O sea, al final tu serie se te corta, entonces tienes datos de lunes a viernes y el lunes siguiente vas a tener todos los datos del fin de semana acumulados sin distribuirlos, o sea, sin imputarlos, que puedes hacer ahí una guarrada, rollo, pues hago una interpolación, imputo datos ausentes, los divido entre los días que han pasado y a tomar por saco, al final te corta la serie, claro. Vale, gracias. Es que yo lo he pensado siempre y digo, a ver si es que soy el quejica o realmente estoy controlando. Eres un datáfilo, desde que lo sepas. Gracias. Está poniendo también en el chat Oscar el modelo de Aragón de la Universidad de Zaragoza con el enlace y todo. Ojo, ojo, en GitHub y todo. Eso ya es otro nivel. Eso ya es Open Data, a tope. No lo conocía. Lo he echado un vistazo. Sí, es Javi. Comenta lo que puedas, si te da tiempo. Javi, bueno, primero saludarte. En cuanto vi que venía, no he dudado en que querés verlo. Es que soy compañero de Javi aquí en el Departamento de Estadística. Entonces, por eso quería saludarlo. Oye, Javi, solo una cosa. No sé si conoces la página web Our World in Data y WorldCovid, los datos de WorldCovid. ¿Tienes alguna información de si son buenos, son malos, son regulares? Son datos mundiales. Es la evolución del COVID en el mundo, país por país. ¿Tienes alguna referencia? De Our World in Data, que es el que yo he usado, alguna vez hablé con... Tienen como personas, como delegados, en función de la área geográfica, que se encarga como... Algo parecido a como hace la gente del repositorio de... Se me ha olvidado, de numeroteca, ¿no? No me acuerdo. Un repositorio de GitHub que va recuperando como datos, Y tienen como una persona encargada de cada región. Y a mí los de Our World in Data me han transmitido siempre confianza. Obviamente es una confianza subjetiva porque no tengo información de lo que hacen, porque tampoco lo documentan, que eso es importante. Me refiero... No te dicen... Los datos de España, por ejemplo, no te dicen... Pues los hemos sacado de tal informe, de tal fecha, de tal no sé qué, ¿no? Es un poco... Bueno, créetelo lo que te estoy poniendo. La otra plataforma que me comentan, no lo sé. Our World in Data me da confianza a nivel subjetivo en el sentido de... Bueno, ok, pero tampoco te podría decir pues sí, sí, de puta madre porque los cogen del ministerio o no sé qué, no sé cuántos, porque no sé lo que hacen porque no lo dejan escrito. De alguna manera intentarán que sean las cosas comparables, ¿no? Porque si van a coger Francia, España, Italia, Gabón, no sé qué te digo yo, China, pues intentarán que las cosas sean más o menos... Yo soy un poco reacio a comparar países más allá de hospitalizados. Para mí el hospitalizado es el dato, o UCI, es el dato más fiable dentro de un país al menos o dentro de unos... de Europa, vamos a poner un contexto social parecido porque al final es la gente que se... O sea, tú no puedes ocultar una... Me refiero, la gente va a UCI cuando tiene un problema, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, comparar casos, si es que no podemos comparar a veces ni entre comunidades autónomas porque en una comunidad un caso es una cosa y en otra es otra. Fallecidos. En un sitio fallecidos es A y en fallecidos es B. Pues imagínate entre países. Yo creo que aunque estuviese bien la web, yo no los compararía mucho. O sea, más allá de algo descriptivo, ¿no? Me refiero a nivel visual o análisis descriptivo, sí, pero para sacar conclusiones yo haría país por país. Muchas gracias, Javi. Y para no haber cruzado unas y otras estadísticas en el grado, estás convertido en un gran experto. No eres buena, de verdad. Te sigo siempre, ¿vale? A ver si nos vemos. Venga. Bueno, pues por si acaso no echan, yo te despido oficialmente y ya. Y, tío, esto es estar aquí con el agua al cuello. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho y ha sido un placer, yo creo, por parte de todo el instinto. Muchísimas gracias. Bueno, perdón por pasarme de tiempo. A ver si aguanta. ¿En mi reloj son i10? En mi reloj son i10.